Con una misa de cuerpo presente en la Catedral Primada de América, iniciaron los actos protocolares en honor a Monseñor Amancio Escapa, español de nacimiento, quien falleció a sus 79 años por achaques de salud. Como un servidor incondicional fue definido por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osoria. Conceda el perdón de toda culpa a los que aún vivimos en el mundo y otorgue a los que han muerto el lugar de la luz y de la paz. En la Eucaristía participaron prelados, feligreses y funcionarios, incluyendo la primera dama, Candy Montilla de Medina. El pueblo ha perdido un gran guía espiritual de nuestra iglesia. Era un sacerdote con muchos dotes, grandes virtudes. En su liturgia siempre dejaba un mensaje positivo. Los restos de Escapa fueron trasladados a la Casa San Pablo por ser promotor de los cursillos de cristiandad. Allí se le realizó un emotivo homenaje similar al realizado después en la iglesia de San Judas Tadeo, donde funcionaba la comunidad a la que pertenecía. Fue sepultado en el cementerio Puerta del Cielo. Supo responder al llamado a la vida, supo responder al llamado al sacerdocio, supo responder a su apostolado. Daniel Ibar, Informativos de Landillas.